...de Víctor Eduardo Alonso, en el caso de Reyes y de Vintá, con el juego con la U, entra a la cancha, había un buen público, pero como no era la cifra, no se supo. Hay una jugada interesante, es un penal que nos parece que es claro de Gutiérrez sobre Puyol, pero que no se coge. Ahí va la jugada repetida, pareciera claramente penal, que don Eduardo Rojas, a pesar de todo, de buen comportamiento, dejó correr, pero era penal. Y todo lo que se parezca a este gol, alguno que les mostré de Dinamarca, es simple coincidencia. Se las manda ahí Jaime Tejeda, que hizo muy buenas tapadas, con un gol realmente curioso. Llega antes que Valenzuela, le quita la pelota, se da vuelta, la pierde y Valenzuela, muchas gracias, la empuja al fondo de las mallas, 30 minutos de primer tiempo, 1 a 0, gana entonces el equipo de Calera, para sorpresa, la U, que venía jugando muy bien. Pero hay un centro muy bueno de Puyol y allá está, con un delantero más. Patricio Reyes llega a los 45 y pone la igualdad para la U, era lo menos que se merecía el equipo azul. Se le fue y el jugador, si bien fue a los pies o fue al suelo, pero no lo tocó, ni trabó al jugador, ni tocó la pelota. A ver, eso con esa que vaya. No, no, fue un, bueno, un pase de Lecaro, se borré por la derecha, dice que la mano fue a partir al arco, le echó a correr por la orilla, y cuando ibas a entrar, me agarró, la pelota estaba lejos. Fue penal, fue penal, de todas maneras. Ha terminado el partido, vamos a conversar con Jaime Tejeda, por favor. Vuelve los jugadores de Universidad de Chile al Camarín. La jugada del primer gol, ¿qué aconteció realmente? Mira, realmente fue un error mío. Yo creo que todavía no me explico cómo la pelota se me escapa.